Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com y decime, ¿te gustaría avanzar con tu negocio pero no te alcanzan las horas del día para todas las cosas que necesitarías aprender para que eso suceda? ¿Te gustaría descubrir lo más rápido posible que necesitas para pasar de nivel con tu emprendimiento? Si respondiste que sí a alguna o todas de estas preguntas, este episodio es para vos. Hoy vamos a hablar de uno de los mejores hábitos e inversiones que podemos realizar como emprendedores y profesionales para aumentar nuestros ingresos y tener mucho, mucho más tiempo libre. Particularmente vamos a hablar sobre cómo optimizar el tiempo y dinero invertido en aprendizaje para cambiar tu realidad y vivir la vida del dueño de negocio que siempre soñaste. Este es el show de superhábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salón, voy a ser sanfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 453 y para hablar de esto me va a estar acompañando Mati, bienvenido. Muchas gracias Santi, este es un tema más que divertido para conversar, así que listos para poner manos a la obra. Listos y no es ninguna novedad Mati que en superhábitos somos súper súper apasionados de aprender cosas nuevas y de encontrar mejores formas de gestionar nuestros recursos. El otro día estaba conversando con alguien y me decía, tenías esa idea de que todo puede ser mejor siempre? Yo pensé, obvio que sí, todo puede ser siempre mejor. No significa que siempre vamos a ir atrás de eso, pero nosotros tenemos la convicción de que siempre puedes aprender un poquito más y quizás encontrar formas más rápidas, más eficientes de llegar a esos resultados que tanto te gustaría alcanzar. Y si hay algo que hemos hecho nosotros también durante todo este tiempo es invertir mucho dinero en capacitaciones y nunca fue una mala inversión y vamos a hablar un poquito de cómo logramos administrar eso. Quizás podemos traer ejemplos y creo que vamos a hacerlo. Traer ejemplos de inversiones que hicimos al comienzo de la historia de superhábitos, inversiones que estamos haciendo ahora en términos de aprendizaje y cómo ustedes pueden extraer lecciones que les sirvan para tomar acción, para dar el paso necesario para empezar a invertir en estas cosas. Bien Santi, ¿listo para comenzar? Vamos. Bien, como para meternos un poco en el tema, creo que lo que vos dijiste Santi recién es probablemente el mejor puntapié inicial y es ¿por qué preocuparnos por esto? ¿Cuál es el motivo por el cual esta conversación tiene sentido? Y creo que lo que vos dijiste es el punto fundamental. Es empezar a ver el aprendizaje no como, no sé cómo decirlo, no como un hobby quizás, no como algo secundario en nuestra vida, sino como una inversión que nosotros podemos realizar para obtener mejores resultados. Sea que, y acá cuando hablemos de aprendizaje ya nos vamos a meter un poco en cómo elegir entre todos los diferentes medios, cómo elegir entre todas las opciones de aprendizaje que hay, porque hay un montón. Pero básicamente de lo que estamos hablando es cuando yo invierto tiempo en adquirir conocimiento que me permite resolver problemas. De eso vamos a estar hablando ahora, que me permite tener una nueva habilidad, que me permite atacar una situación desde un ángulo diferente. Y creo que todas las personas quizás tienen alguna experiencia, voy a decir, limitada con esta idea. No es una idea extraña o no es una idea con la cual las personas se escandalicen. Si yo digo, por ejemplo, que una persona que, no sé, que una persona vaya a la escuela es bueno para la vida de esa persona. Por eso es claro, esa persona después va a tener muchas más posibilidades, va a poder hacer muchas más cosas. Tampoco tiende a ser raro, si bien es un poco más debatido en el mundo de los emprendimientos, si yo digo, bueno, una persona que terminó la escuela puede ir a la universidad y aprender cosas nuevas. Y muchas personas van a decir, sí, Mati, claro, eso tiene mucho sentido. Ahora, un problema de la lógica hasta ahí es que tendemos a pensar, o qué, primero el aprendizaje se ciñe solamente a ámbitos de educación tradicional o de educación institucional, si queremos. Y después también que hay algunas personas que quizás lo asocian con que el aprendizaje se da en una etapa de la vida. Y después entramos en una, como en un, bueno, ya está. Yo ya estudié, ahora me dedico a simplemente sacar el jugo a estas cosas que yo estuve estudiando. Pero si se fijan en lo que dijo Santi recién, hay una filosofía que es muy importante y es, la mayor parte de las cosas que nos pasan podrían resolverse o podrían atacarse si tuviésemos más conocimiento. Si yo entendiese mejor lo que está pasando acá, si yo tuviese más herramientas para resolverlo. Eso pasa en el negocio, es bastante, no sé, si yo sé vender mejor, voy a tener más ventas. Si yo sé gestionar mejor un equipo, voy a obtener mejores resultados ahí. Si yo, no sé, sé cuidar mejor mi salud, voy a tener periodos de trabajo con más energía. Pero también es cierto en la vida personal. El otro día, hablando Santi de historias, estaba hablando con un amigo que está enfrentando una situación personal muy peculiar a nivel familiar. Y cuando estábamos hablando de esa situación peculiar a nivel familiar, yo no tengo esa experiencia y sin embargo, mi cerebro automáticamente pensó como, tiene que haber un libro de esto. Es como si alguien dijera, no quiero dar la situación porque es algo muy personal de esta persona, pero supongamos que fuese, tengo un hermano mellizo que se acaba de divorciar y no sé cómo acompañarlo. Y mi primera intuición, cuando estaba tratando de hablar con esta persona y cómo resolver sus problemas, fue como alguien tiene que haber estudiado esto. Alguien tiene que haberse sentado a tratar de desarmar este problema. Y entonces empezamos a buscar y efectivamente había material específico para esa situación. Y si yo incorporo esta idea, y creo que quizás por eso decía Santi que es el punto central de toda situación puede ser mejor si tengo mejores conocimientos sobre ese tema. Y me abro a la posibilidad de seguir aprendiendo de manera constante en las diferentes áreas de mi vida, lo que voy a encontrar es que sistemáticamente la vida puede ser más fácil, sistemáticamente la vida puede ser mejor, hasta el punto en el cual un día estás en un almuerzo y un amigo te dice vos siempre tenés esta opinión, Santi, de que las cosas podrían ser mejor. Porque viene de eso, viene de la convicción de siempre hay un dato más allá afuera que si lo obtengo, estas cosas pueden mejorar. Creo que el problema reside muchas veces en el hábito. Y voy a llegar a este punto del hábito. Cuando nosotros pensamos en conocimiento, muchas veces, como dice Mati, lo estamos pensando como cosas que está bueno saber o enriquecerte culturalmente, etcétera. Sin embargo, el conocimiento es tecnología. Bien, quedámonos con ese contacto. Voy a traer, traje de hecho acá, justo lo estaba buscando Mati mientras hablabas, la definición de tecnología. Dice, la tecnología es el conjunto de conocimientos y técnicas que se explican de manera ordenada para alcanzar un determinado objetivo o resolver un problema. Muchas veces cuando pensamos en tecnologías pensamos en la piedra, pensamos en una computadora, pensamos en un micrófono, en el celular, etcétera. Sin embargo, tecnología es mejores formas de hacer las cosas. Son mejores técnicas, son formas en las cuales yo ordeno mis acciones para tener un resultado diferente. Históricamente, la evolución del ser humano. El ser humano es un ser que se apoya mucho en limitación para aprender. Es algo muy fundamental de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos viendo, de hecho, si vos tenés un hijo o tenés un niño cerca, vas a ver cómo los niños aprenden mayormente no porque lean libros, sino porque, o por osmosis o simplemente por un instinto, sino porque tienen el instinto de aprender. O sea, van a aprender de verte a vos y van a ver qué está haciendo esta persona. Están constantemente mirando a su alrededor para decir cuál es la forma en la cual se hace esto. El problema es que, en la medida que nosotros vamos creciendo, entramos a la educación formal y pensamos que esto es algo que hacemos. Lo pensamos más como un requisito que como una herramienta. Y esto es un detalle, ¿no? La universidad no es un lugar tanto para adquirir habilidades, tanto como un lugar para tener un título. Y el colegio no es tanto... O sea, es un lugar donde tenés que pasar para, sí, aprender a escribir y hablar, pero no pensamos... O no lo tenemos tan presente. Quizás los dos muy por sentado. Pero cuando pasamos a la siguiente etapa de la vida, de repente no estamos o no tenemos tan presente que el conocimiento en realidad es la adquisición de mejores técnicas para hacer las cosas. Que puede ser técnicas súper específicas, como un paso a paso para lograr algo. Es decir, cuál es la mejor manera de... Justo ayer estaba viendo cómo cocinar algo, ¿no? Entonces de repente puedo estudiar cómo cocinar esto mejor. Pero también puede ser una mejor forma de entender un problema. Una mejor forma de cambiar la perspectiva, ¿no? Y dentro de esto está el hábito. Y yo creo por eso digo que es el hábito. Porque todos entendemos que aprender ayuda a que las cosas sean mejor. El tema es qué tan presente lo tenemos y con qué frecuencia. Porque lo que hace la diferencia, y esto es para mí clave, la diferencia entre las personas que tienen los mejores rendimientos en su vida, las personas que tienen resultados súper diferentes y especiales versus las personas que no, es que estas personas que tienen resultados súper diferentes especialmente especiales, tienen el hábito de preguntarse si hay una mejor manera de hacer las cosas. Y buscar y acceder a distintas fuentes para ese conocimiento. Porque de vuelta, voy a decir, ¿todo el mundo sabe que el aprendizaje da conocimiento extra? Sí. Ahora, muchas veces, la mayor parte de las personas van por la vida sin cuestionarse eso. Por ejemplo, yo voy por la vida y tengo un trabajo y ese trabajo no me gusta y de repente digo, ah, ok, esto es así. Qué injusto que es. Me voy a quejar y me voy a enojar. Y ese es un hábito. Es 100% un hábito. ¿Por qué? Porque tengo un disparador y es, mi trabajo no me gusta. Y tengo una conducta, que es, me voy a quejar. Versus, otro hábito, que es el hábito que vos estás diciendo, es, disparador. Me encuentro algo que no entiendo, algo que de repente me, no sé, escapa de mi conocimiento y digo, seguro que hay una forma mejor de hacer esto. Voy a investigarlo. Y eso, que para muchas personas se expresa en el hábito de googlear, simplemente no entrar a google y preguntar, que es uno de los, creo que de los hábitos más poderosos que adquirimos en nuestra temprana infancia. Es una locura el resultado que te da. Porque la mayor parte de las personas simplemente no ve que, o no explota posibilidades diferentes. Porque nunca se pregunta si efectivamente existe una posibilidad de hacer algo distinto. Y acá, Santi, voy a... No sé si contamos esta historia en el podcast, pero fue una historia muy divertida. Nos pasó con Santi el año pasado. Estábamos con una mudanza de casas y en un momento había que desarmar una cama. ¿No? Y teníamos... Tuvimos un problema, Santi, lo recordarás, de que veníamos avanzando a una excelente velocidad en términos de desatornillar las diferentes partes de la cama hasta que nos encontramos con un tornillo que estaba... Aquí en Argentina se le dice robado. Quizás en otros países se le dice de otra forma, pero es un tornillo que estaba vencido. Es decir, cuando uno quería girar el destornillador, pasaba de largo y no se frenaba. Entonces, voy a usar estos anti-ejemplos para como un poco ilustrar un segundo problema. Porque tenemos primer problema que no se me ocurra que puedo aprender. ¿No? Entonces simplemente acepto la vida como es, me estanco, porque eso es lo que sucede. Es lo que le sucedería a la humanidad si no hubiese nuevas tecnologías o nuevos conocimientos. Las cosas estarían como están y ya está. La gente que se muere por enfermedad se seguiría muriendo de la misma forma y nada cambiaría, ¿no? Entonces, si no tengo el hábito uno, me estanco. Ahora, vamos a entrar a analizar cómo se puede producir el aprendizaje. ¿Cuál es la forma en la cual yo puedo llegar a conocimiento para tratar de encontrar la forma más eficiente de aprender una vez que descubrimos que es buena idea hacerlo? Entonces, estamos con Santi, nos encontramos con este tornillo que se resiste a funcionar. ¿Cuál sería la opción uno? ¿O cuál es la primer forma de aprender que tenemos las personas? Prueba y error. Como dijo Santi, también es lo que haría un bebé. Un bebé, si vos le das un objeto que no entiende cómo funciona, lo que hace es empieza a probar. Actuar aleatoriamente. Claro. Empieza a hacer todo lo que se le ocurra respecto de ese objeto. Entonces, va a probar tirarlo, va a probar llevárselo a la boca, va a probar, no sé, mirarlo de un lado, mirarlo del otro lado, ¿no? Como que va a empezar a hacer pruebas. Y es, de hecho, lo primero que tendemos a hacer las personas cuando nos encontramos un problema. Piensen en sus negocios. Cuando de repente, no sé, no estoy logrando vender. O cuando de repente no me cierran los números. ¿Qué es lo primero que hago? Pruebas. Empiezo a, lo primero que se me ocurre. Es gracioso, pero estamos haciendo lo mismo que haría un bebé la primera vez que le das un vaso. Empezás a intentar diferentes comportamientos que se te ocurren para ver si alguno funciona. Fue lo que hicimos nosotros con el tornillo. ¿Cuál es el problema que tiene esa conducta? Esa es una conducta que tiende a ser muy poco eficiente. Es una conducta que tiende a tomar mucho tiempo porque tengo que probar muchísimas cosas hasta lograr llegar a la respuesta. Y de hecho, tengo una limitación que es si no, o sea, puede pasar que me pase de vuelta muchas horas, muchos días hasta que se me ocurra, si es que se me ocurra, ¿no? Porque dependiendo de mi perfil, mi creatividad o lo que sea, hay algunos problemas con los cuales la idea puede simplemente no aparecer en nuestro cerebro. Y fue lo que nos pasó con Santi, ¿no? Con Santi teníamos este tornillo, empezamos a probar cosas, me acuerdo que en un momento había un martillo, en otro momento había pinzas, en otro momento había un destornillador más grande, un destornillador más chiquito. Estábamos probando cosas hasta que en algún momento creo que fue Santi y funcionó de voz de la razón y dijo alguien tiene que tener la respuesta a esto. Y ahí fíjense que estamos haciendo una transición que es muy importante que de hecho el otro día me pasaba Santi y estaba leyendo un libro sobre esta etapa de la vida de crecimiento de Emma que es mi hija y leí que es como la etapa en la cual hacen una transición de el 100% de mi aprendizaje es probando a ahora entiendo palabras y puedo expresar palabras entonces empiezo a adquirir información de manera verbal y lo que les pasa a los niños en ese momento es que su curva de aprendizaje se acelera muchísimo porque ya en primer lugar el niño en algún momento hace esta transición de simplemente probar cosas él a copiar lo que otros hacen que es abandonar el prueba y error es tomo la solución que veo que los demás están haciendo pero ahora le suma una capa que es no solo puedo tomar las respuestas que ya están a la vista sino que puedo hacer preguntas y entra una etapa en la cual la curva de crecimiento se hace mucho más rápida porque ya no tienen que dar vueltas sino que pueden simplemente hacer la pregunta ¿y qué hago con esto? ¿o cómo se logra aquello? y en ese momento con Santi lo que hicimos fue googlear cómo aflojar un tornillo que está vencido robado etcétera y en creo que 2 minutos 37 segundos vimos 5 métodos que no se nos habían ocurrido y que eran infinitamente más eficientes de lo que nosotros habíamos probado hasta ese momento de hecho creo que si habíamos logrado dar media vuelta de tornillo en 20 minutos de repente en 5 le dimos 4 y es un ejemplo muy interesante porque de vuelta todos estamos viviendo eso todos los días en nuestro negocio todos estamos viviendo eso todos los días en nuestra casa todos estamos viviendo eso todos los días en nuestras relaciones cosas que de repente estamos probando que no logramos resolver y estamos solos tratando de encontrar la respuesta cuando si yo abandonara la prueba y error y simplemente saliese a buscar una respuesta saliese a aprender automáticamente ese proceso sería más rápido yo creo que es o sea personalmente opino de que muchas veces hacemos no es que lo hacemos o no lo hacemos muchas personas no lo hacen pero yo creo que si estás escuchando el podcast probablemente tienes una inclinación al aprendizaje entonces algunas cosas con algunas cosas si lo pensas pero la pregunta es en cuáles cosas vos no lo estás haciendo en cuáles cosas vos estás aceptando que simplemente algo es como es y para mí debería ser obvio pero por qué alguien partiría de la base y esto es lo que a mí me huele a la cabeza por qué vos persona X partirías de la base que lo que a vos se te ocurrió en 5 minutos es la forma más inteligente de hacer algo es lo mejor de todas las posibilidades que hay vos en 5 minutos o vos voy a pasarle 5 minutos vos en 3 años probando vos personalmente pensás que encontraste lo más inteligente que se puede pensar sobre un tema para toda la humanidad de los 6 mil millones de personas que existen en el mundo vos acabas de tener la mejor idea claro no tiene ningún sentido en cambio cuando vos incorporas esa creencia en tu interior y decís bueno voy a incorporar el hábito de que siempre hay algo siempre que hay algo con lo que me estoy chocando voy a sospechar de que existe la posibilidad de que haya algo que no esté viendo porque vos tenés ahí el tema del obviamente es muy difícil de navegar quizás emocionalmente el mundo del no sé de lo que no sé que es un mundo bastante complicado porque no sabemos hasta dónde llega entonces es difícil de manejar pero por ejemplo ayer a la tarde fuimos al jardincito y lo llevamos al fefi no es que está yendo al jardincito porque es muy chiquito pero es como que hace unas actividades una vez a la semana entonces vamos y conoce otros bebés chiquititos es muy divertido y el tema es que estábamos y ser papá es toda una experiencia porque tienes muchas cosas que no sabes el tema es que tuvimos justo la experiencia de que había una chica que estaba hablando de que su hijo tiene 7 o 8 meses y estaba preocupada porque no comía entonces estaba preocupada por comida y mi hijo no come y de repente mi hijo el otro día por ejemplo para probarle le di un poquito de helado etcétera y obviamente yo tengo una regla personal es nunca le doy consejos de padres a otros padres a menos que me estén pagando por eso caso en el cual supongo que están predispuestos pero si no me lo piden nunca te voy a dar un consejo de che deberías hacer esto diferente claro que no es hago una aclaración que es importante ahí no es una regla que venga de no quiero ayudar es una regla que viene de muchos años de la experiencia de que si uno da consejos a alguien que no te los está pidiendo no se siente como una ayuda sino que se siente como una molestia como una imposición entonces al final uno con buenas intenciones termina generando una molestia o quizás una distancia con las personas entonces esa regla que dice Santi la dejo un poco al pasar se aplica en el rol de padre se aplica en el rol de negocio se aplica en roles personales es si no te están pidiendo consejos simplemente escuchas una persona que apoya a los demás permitite contar las cosas lindas que a vos te pasan y el día que alguien te pregunta te pide ahí ayudas claro no es la típica situación de amerita consulta que es muy típico amerita consulta bueno no es amerita consulta si quieres preguntarme te lo voy a decir y es gratis nosotros tenemos esta regla en superávitos de damos 98-99% de lo que hacemos gratis y si quieres todos los resultados rápidos tenés los sistemas armaditos en los productos pero es más que nada además un tema de autoconocimiento quizás de humildad si quieres decir yo tampoco sé todo entonces no me voy a poner el profesor de un tema en el cual yo soy igual de nuevo que vos pero sí sé que estudio mucho y el tema es que esta chica planteaba eso y pensaba eso es un error grave vos no tendrías que darle lácteos a tu hijo antes del año por lo menos hasta donde yo sé y lo que sabe Mari que sabe infinitamente más que yo de todos estos temas obviamente no le dije nada pero cuando iba en el auto volviendo a casa lo que conversaba con Mari decía como o sea es una experiencia interesante porque esta chica está con decía yo le decía a Mari es que es muy difícil manejar el hecho de ser papá porque vos decís vos no querés cometer errores graves no querés cometer grandes errores y en la vida yo creo que nadie quiere cometer estos grandes errores y la pregunta es ¿cómo te evitas todos estos grandes errores? porque vos no venís con un software instalado previo que te dice estos son los grandes errores y yo le decía si yo fuera esta chica esta chica ¿cómo podría haber salido del porque ella no sabe que no sabe eso ¿cómo podría haber salido del no sé que no sé? y en realidad yo le decía Mari quizás la técnica con la cual vos podés escapar del no sé que no sé es tener una curiosidad y un deseo o sea tener esta conciencia del no conocimiento y tener una curiosidad constante porque muchas personas de esa habitación si sabían y no le dijeron y la pregunta es ¿cómo ya se puede dar cuenta? yo creo que si ella hubiera llegado hubiera charlado y hubiera estado quizás más atenta a preguntar un poco más eventualmente alguien se lo habría dicho entonces ¿cómo escapamos de este gran tema del no sé que no sé? bueno quizás mantiendo esta actividad curiosa a partir de la base de que hay alguien que quizás lo puede saber más que vos y de vuelta pasar al hábito directo en cuanto me encuentro un problema en cuanto estoy trabado voy a decir probablemente hay una mejor manera de hacer esto probablemente alguien lo sabe entonces voy a salir a preguntar y muchas veces es simplemente salir a la casa de lo general y cuando ya sé que este es el siguiente nivel Mati que me parece que es importante hablar es cuando ya sé que hay algo que no sé darle el valor necesario a ese conocimiento porque muchas personas saben que tienen que aprender algo pero no entienden el valor real de invertir en educación nosotros de hecho la historia de super hábitos empieza con tu inversión en un curso que era no sé cuántos sueldos era que te gastaste era un sueldo en ese momento era que te gastaste un sueldo cuando medio cayó de la nada terminaron siendo dos o tres sueldos porque después como que como que hicimos un par de mejoras sobre ese curso pero sí pero bueno el punto es el siguiente muchas personas una vez que dicen ok tengo el conocimiento o tengo que salir a averiguar algo o probablemente alguien sabría hacerlo una vez que llegan a esa etapa van a ver las opciones gratis o las opciones que están a mano y no valoran el poder de la inversión en educación como elemento de optimización y esto viene de esto que siempre hablamos y sale constantemente en el podcast que es esta idea de que el tiempo tiene un valor bien y adquirir un conocimiento toma tiempo y es caro es muy muy caro personalmente pasarse horas y horas obviamente el problema es que como no lo pagamos no lo sentimos es como cuando vamos al casino y nos dan fichas como yo simplemente yo si veo lo que gasto en el curso pero no veo el tiempo el costo del tiempo que estoy dando vueltas entonces necesitamos como siguiente nivel apreciar el valor de estas tecnologías que son tecnologías y empezar a invertir y empezar a invertir en ellas sí que ahí entran ahora quiero retomar Santi ese punto que decías vos pero vos fijate que interesante que es como si hay una conciencia humana de alguna manera de que necesito aprender por el hecho de que cuando me enfrento con un problema hago pruebas ¿no? pruebo cosas que fue lo que hizo esta persona que decías vos también ¿no? en cuanto se enfrentó con el problema dijo ah voy a probar cosas es muy interesante esto que dice Santi es ser conscientes sin embargo del problema de esa prueba ¿no? ¿cuánto tiempo me va a tomar llegar a la respuesta a mí y qué consecuencias tengo que asumir de ese proceso ¿no? porque si yo me pongo a probar en por ejemplo en el caso de la cama nosotros creo que una de las cosas de hecho que nos hizo frenar más allá de que tengamos esto este patrón en general fue que en algún momento apareció en nuestra mente el esto no está avanzando si seguimos por este camino probablemente estemos acá el resto de la mañana y número dos es probablemente rompamos la cama en el proceso es muy probable que alguna de nuestras pruebas termine en nosotros rompiendo algo y eso pasa o sea le pasa a las personas yo puedo en el proceso de probar qué haría que mi hijo coma algo darle algo que no le tengo que dar por ejemplo ¿sí? o puedo de vuelta tardarme demasiado en encontrar la respuesta o puedo en mi negocio por tratar de resolver qué es lo que funcione con las ventas ir a pérdida durante varios meses ¿no? entonces hay un costo en la experimentación y me gusta Santi esto que dijiste hice una búsqueda que no sé si alguna vez vos te lo preguntaste pero es ¿cuántos seres humanos existieron hasta ahora? wow no nunca genuinamente nunca me lo pregunté aparentemente la respuesta es que a lo largo de la historia de la humanidad existieron 117 mil millones de seres humanos eso significa que cuando nosotros hacemos la transición de probar a investigar que es este segundo paso donde yo salgo a buscar respuestas en el momento de investigar yo lo estoy haciendo es salir de mi experiencia limitada a media hora una hora dos semanas tres semanas a conectar con la experiencia de 117 mil millones de personas hasta ahora ¿no? cuando porque eso es lo que uno hace cuando por ejemplo agarra un libro de alimentación ¿no? si digo alimentación para bebés si yo busco un libro probablemente lo que estoy haciendo es buscar un lugar donde se haya ordenado y capitalizado el aprendizaje de miles de años y de miles de personas en un solo lugar que ahora está accesible a mí que es increíble ¿no? es lo mismo cuando entro a YouTube o sea cuando yo encuentro un video en YouTube ahí tengo capturado en 5 minutos un montón de aprendizaje porque es el aprendizaje que hizo la persona que me está enseñando eso también es el aprendizaje de todas las personas que dejan un comentario que permiten elegir cuál es el mejor video ¿no? hay toda una combinación de cosas que suceden y creo que es muy interesante eso que decís vos Santi porque las personas tendemos a asociar esta idea de la inversión con gastar dinero y también con recibir un objeto tangible ¿no? es el momento el motivo por el cual las personas tendemos a tener como así esa tendencia o esa como micro sí le voy a decir tendencia no sé si es bueno o malo esa es otra discusión pero a pensar en la inversión y la inversión inmobiliaria ¿no? la casa entonces es sale dinero recibo un objeto ah bien esto me funciona pero en realidad si lo pensamos este mecanismo es una forma increíble de dar saltos cuánticos a nuestra vida yo puedo resolver cosas que hubiese resuelto solo en años de repente en una semana y esos años tienen un valor en el mundo actual porque son horas en las que yo puedo trabajar es un negocio que puedo iniciar son ventas que puedo realizar entonces hay un valor en dinero concreto de todo ese tiempo que si no yo estaría perdiendo y quería sumarlo ahí no creo que simplemente iba a reforzar sobre el hecho de cómo incluso porque tenés distintas formas de cosas que puedes obtener vos podés invertir en conocimiento en términos de un paso a paso para hacer algo pero incluso tenés un gran valor de cambiar la forma en la cual pensás problemas a mí me vola la cabeza y esto es algo que que siempre siempre me motivó y en algún momento me pareció maravilloso y es que en realidad el mundo está tan lleno de posibilidades el mundo es tan grande hay tan puedes hacer nunca alcanzarías a hacer todas las cosas que hay para hacer en el mundo y el hecho de que vos accedas en el caso de la voy a decir voy a dejar un margen para personas en las cuales probablemente están en situaciones en las que no sucede esto pero en la situación de la gran gran mayoría de las personas que están escuchando este podcast que vos puedas llegar a donde vos quieras llegar depende en gran parte de qué decidas vos hacer y qué decidas vos hacer depende mucho de cómo vos entendés la situación en la que estás y las acciones y para mí eso significa de que en muchos aspectos lo que me impide o lo que está limitándome a mí de llegar a cosas que quiero alcanzar es simplemente la forma en la cual las estoy entendiendo y que estoy haciendo al respecto de alguna manera el otro día lo charlaba con Mario y le decía es muy loco cómo vivimos dentro de nuestra cabeza y tenemos un mundo tan amplio y es como que vivimos dentro de una habitación espejada de dos por dos nunca te pasó eso perdón esto es medio tangente pero nunca te pasó que quizás estás teniendo un mal día y de repente te sentís atrapado te sentís como muy atrapado sentís como que las posibilidades son pocas tengo una o dos opciones y de repente en algún momento de claridad te sentás y como que abrís un poquito las puertas de tu cubo de dos por dos y me decís no pará no tengo dos opciones tengo literalmente miles de millones de opciones y el conocimiento también sirve para eso porque vos reinterpretando una situación podés pasar a estar en lugares completamente diferentes la interpretación de una situación cambia completamente cómo nos sentimos respecto a eso y cómo nos sentimos cambia cómo actuamos y cómo actuamos o cómo sentimos también impacta en cuánto tiempo le dedicamos a cosas y problemas que quizás estamos que impacta de vuelta eventualmente en gastos implica en inversiones en tiempo implica meterse en negocio implica negocios que no funcionan entonces simplemente quería expandir sobre lo maravilloso un buen ejemplo ahí Santi es en términos de cómo la percepción cambia perdón cómo el conocimiento cambia la percepción y eso cambia los resultados nos pasó cuando arrancó la pandemia que fue como una especie de crisis mundial ¿no? de repente estaba todo el mundo ahí prendido fuego y había una sensación general de sobre todo en el diría en el mundo de los negocios había una sensación de se viene el colapso ¿no? viene esto es el fin acá esto es muy muy malo y va a ser terrible y es verdad o sea no es mentira que hubo personas afectadas negativamente ahora hay algo que nosotros hace muchos muchos años leímos que nos sirvió que fue esta idea de que los momentos de crisis son una oportunidad ¿no? esta yo de hecho tengo en mi computadora un fondo de pantalla que cada tanto me aparece que es una frase atribuida a Walt Disney no sé si Walt Disney la dijo ¿no? pero que es una frase escuché que va a haber una recesión pero decidí no participar ¿no? y a nosotros nos sirvió mucho siempre tener ese concepto porque frente a momentos difíciles si yo veo la situación problemática como una oportunidad eso en primer lugar cambia cómo me siento porque esta situación es mala pero en realidad no es mala para mí ¿no? como que uno lo siente como que ah que hay algo que yo puedo obtener de esta situación porque es una oportunidad y eso cambia cómo yo actúo porque si yo estoy convencido de que en el momento en el cual hay una situación negativa no hay nada que hacer automáticamente eso va a afectar cómo opero en la semana siguiente y eso sí va a afectar los resultados ¿no? y termina siendo como una especie de profecía de autocumplimiento y a nosotros nos pasó como equipo que hicimos una reunión en ese momento y hablamos de bueno si hay algo que sabemos de todo el estudio histórico es siempre que hay momentos así difíciles los negocios que saben ser que saben estar atentos a lo que está pasando que saben de alguna forma reestructurarse para responder a eso pero que sobre todo se mantienen activos son los negocios que pasan esas situaciones y que después cuando hay viento a favor las cosas vienen y son muy buenas para crecer hay mucho más rápido porque en lugar de pararnos y tener que arrancar después siempre mantuvimos el movimiento y eso fue clave para nosotros como equipo y de vuelta si se fijan como dice Santi no era un paso a paso necesariamente era más una forma de ver la situación pero que afecta los resultados que obtenemos y los afecta de una manera muy directa en ingresos afecta en emociones afecta en cómo son nuestros vínculos afecta en nuestra salud también porque afecta en nuestro estrés entonces Santi nos fuimos por una tangente ahora vuelvo nosotros dijimos toda situación puede ser mejor si yo adquiero mejor conocimiento me parece muy buena la aclaración que dice Santi a veces es conocimiento directamente práctico a veces es más una cuestión de paradigmas o de cómo vemos la situación frente a eso tenemos una primera acción que es bastante humana que es probar experimentar no está mal tiene el problema de que es muy costoso en tiempo y en dinero paso que sigue es investigar que investigar es me pongo a buscar información acá en general esto se va a ver en forma de busco por ejemplo un libro busco un video en un video en youtube escucho un podcast me pongo a investigar yo y acá Santi entra como una creo que la última fase que es eso está muy bien y trae muy buenos resultados pero no sigue sin ser la forma más rápida de aprendizaje que es algo que nosotros a lo largo de los últimos años hemos descubierto hemos hecho mucho hincapié ahí porque cuál es el problema cuando yo salgo a investigar si se fijan en general a lo que estoy acudiendo es a información que está ordenada sistematizada pero que no está conectada con mi situación personal entonces el video de youtube no nos mostraba nuestro tornillo nos mostraba tornillos que esta persona tenía ahí o nos mostraba no qué hacer con las herramientas que nosotros teníamos en nuestra casa nos mostraba qué hacer con las herramientas que tenía esta persona que de hecho si recordás Santi había como una pieza que se utilizaba en taladros para resolver estos problemas que nosotros no teníamos entonces ahí de repente estamos mucho más adelante pero queda una brecha que es la brecha entre ese conocimiento y mi situación particular y ahí creo que entra la última el último pasito en términos de optimizar el aprendizaje que es el ir a preguntar porque cuando yo voy a preguntar lo que hago es dejo de preguntarle a una persona que tiene experiencia en esto o que sabe de este tema a un experto cuando yo le voy a preguntar a esa persona y cuando digo preguntar me refiero a tener esta posibilidad de interactuar con la persona por el medio que sea yo lo que estoy haciendo es resolver esa brecha sin que en esa pequeña brecha yo tenga que entrar en un proceso de experimentación nuevamente y una cosa yo lo dije creo que lo dije de hecho las últimas dos entrevistas que tuvimos en enero una de las cosas que nosotros creo que los últimos años nos ha traído más resultados es el hecho de ser muy conscientes en cada vez que estemos con un problema tratar de ir a buscar quién tiene la respuesta y preguntar incluso antes de sentarnos a investigar porque en la investigación de vuelta tengo mucho tiempo tengo que consumir mucho contenido tengo que elegir cuál es el contenido correcto y a partir de elegir cuál es el contenido correcto tengo que hacer la adecuación a mi situación que es infinitamente más eficiente que el prueba y error pero que también es mucho más ineficiente que simplemente recibir la respuesta lista si yo puedo hablar con el experto en desatornillar y mostrarle estas son las herramientas que tengo este es el tornillo acá está la foto cómo lo resolverías automáticamente se resuelve la situación en probablemente no sé 10 veces más rápido de lo que yo lo hubiese resuelto solo sí que de alguna manera vos tenés que entender cuándo vas a usar qué tipo de conocimiento y también tenés que entender el costo por ejemplo lo más barato de todo tipo de conocimiento es probar es gratis bien vos te pones y probas y nadie te va generalmente a perseguir tenés el costo o sea estoy diciendo en el costo de pago obviamente tenés el costo de oportunidad que es el costo de todo lo que podrías estar haciendo en ese tiempo si hubieras invertido en otra cosa pero de repente tenés ese costo después tenés el costo de investigación que el costo de investigación generalmente es más bajo esa es la contracara el costo de investigación es bastante más bajo que el costo de contratar a una persona que venga a hacerlo por vos por ejemplo para nosotros ver un video en youtube es gratis y traer a una persona que lo solucione por nosotros o nos explique cómo solucionarlo sería bastante más caro pero de vuelta tenés ahí esas proporciones de una del otro y tenés que entender para qué te sirve cada una que esa es una parte clave también porque vos podés entrar a un conocimiento de vuelta con la búsqueda de ampliar tu forma de entender la realidad que eso está muy bien muchas veces el aprendizaje y el conocimiento no es 100% práctico en términos de que necesito de vuelta necesito comprender un problema y muchas veces para mí personalmente yo ahí accedo a los libros directamente y los podcasts son una opción peor pero también válida si me preguntan a mí para acceder a nociones de cómo se puede pensar un problema en general o qué hay ahí afuera que también ese es un punto que es interesante qué se habla de este tema y descubrir mira existe esto yo no sabía que existía esto que puedo tomar de vuelta puede ser relacionado a lo que yo hago o no y traerlo a mi kit de herramientas para decir bueno acá hay un tema ahora si vos querés tener resultados y tenés que tener un programa muy práctico que es lo que dice Mati yo quiero ir por ahí de hecho es el tipo de distribución que nosotros hacemos en nuestras inversiones en superávitos yo compro libros gasto bastante en libros pero no gasto ni de lejos o sea compro mucho más frecuentemente libros que lo que compramos cursos o mentorías con personas pero gastamos infinitamente más en mentorías que en personas de hecho este año vamos a gastar aproximadamente 30 mil dólares en trabajo con mentores y es un montón de dinero pero lo vale completamente de hecho cuando trajimos la inversión creo que la decisión lógica cuando Mati dijo che tenemos esta oportunidad podemos meternos en estos programas que van a salir esto la pregunta fue si miramos para atrás las veces que hicimos cosas similares nos cerró y la respuesta es nuestro retorno de la inversión fue infinito ¿por qué? porque nosotros decimos esta es una típica lógica es muy específica de nuestro caso pero creo que vale la pena explicarla para que ustedes lo entiendan directamente nosotros decimos por ejemplo vamos a trabajar con un mentor que nos ayude a vender mejor y yo digo bueno ¿cuánto tengo un lanzamiento que genera 100 mil dólares? digo bueno si yo puedo generar un 10% más en un lanzamiento estoy generando 10 mil dólares más este mentor me sale 10 mil dólares eso significa que mi primer lanzamiento yo ya recupere esa inversión entonces para mí es estúpido no gastar 10 mil dólares cuando sé que en un año probablemente voy a cuadruplicar mi retorno de la inversión que no lo haría con ningún activo no voy a ir a comprar Tesla y me va a dar por 4 en un año no voy a comprar un plazo fijo no voy a comprar una casa y me va a dar por 4 en un año este conocimiento sí entonces nosotros cuando llegamos a estas oportunidades muchas veces pensamos bueno en el pasado ¿qué pasó? y quizás sacaste una idea acá sacaste otra idea allá ¿y cuánto valieron esas ideas para nosotros a lo largo del tiempo? y cuando lo pensás de esa forma se hace obvio de hecho por eso nosotros también seguimos el criterio que no es nuestro sino que es de Ramizetti que es un autor que nos gusta este criterio de que si vos compras un libro y sacaste una idea de ese libro la inversión valió la pena porque decir ¿cuánto vale una buena idea? y seguro que más de 10 dólares es bastante obvio que más de 10 dólares entonces por eso no dudo tampoco en comprar libros porque de vuelta si saco una cosa ya estoy hecho sí y creo que es interesante esto de tratar de empezar a ponerle el valor ¿no? a los diferentes desafíos que estemos encontrando ¿no? depende un poco de la situación en la que yo esté pero cuando yo hago el trabajo de decir a ver de hecho nosotros lo hacemos muy muy consciente porque hemos visto los resultados que eso nos trajo a lo largo del tiempo y siempre estamos buscando mejorar los resultados hacemos muy consciente el hecho de a ver ¿cuánto invertí en esto? ¿en qué momento lo recupere? ¿no? y por ejemplo con los libros es como que eventualmente te pasa esto que dice Santi rápidamente rápidamente te das cuenta de que la inversión en un libro vuelve ridículamente alto con el tiempo entonces no pasa nada pero cuando uno empieza a escalar te das cuenta que inversiones más altas producen el mismo efecto de hecho quizás lo producen acelerado pensaba Santi recién mientras te escuchaba que quizás en mi caso se da como una especie de mapa de aprendizaje donde por ejemplo los podcasts creo que a mí me sirven mucho para detectar cosas que no sé que no sé ¿no? porque es como que escuchas conversaciones y de repente en esas conversaciones surgen ideas o conceptos que quizás no habías pensado Tato yo creo solo me tengo en este punto yo creo que el hablar con personas y pongamos el podcast dentro de hablar con personas y escuchar a personas es la mejor manera de ampliar tu noción de que existe claro ahí está entonces es eso es verdad conversaciones con con personas que a uno lo inspiren o personas que uno disfrute conversar tienden a ser un aporte también a cosas que no sabías que no sabías escuchar podcast creo que está en esa categoría de ahí diría la resolución de problemas simples cotidianos tienden a resolverse con búsquedas en internet y no entonces si necesito no sé ¿cómo encontrar la cámara de mi teléfono para desactivar el flash? bueno no necesito un consultor en tecnología para responder esa pregunta en general esa búsqueda en google me va a tener buenos resultados lo del tornillo se resolvió de hecho con la búsqueda también es problema operativo chiquito que requiere una respuesta simple con un bajo nivel de personalización y que por lo tanto se resuelve yendo a una búsqueda más directa si ponerte a escuchar un podcast para configurar tu teléfono probablemente sería una mala idea o no sé todas las semanas escuchar un podcast sobre cómo se resuelven problemas específicos de arreglos de la casa también porque estaría gastando un montón de tiempo en problemas que quizás nunca me encuentre ahora cuando ya empiezo a gestionar problemas complejos que requieren un alto nivel de resolución personalizada digamos de alguna manera ahí sí creo que empieza a entrar esta inversión más fuerte porque son los problemas que sería más costoso resolver solos son los problemas en los que la experimentación me saldría más caro son los problemas en los que las pruebas me pueden ser más costosas en tiempo y en dinero ahí tiende a entrar este este set aparte que si te fijas Santi nosotros casi nunca tipo y esto creo que debe ser menos del 3% de las veces usamos el formato del curso grabado que no tiene soporte o sea es muy muy raro que usemos es rarísimo de hecho en general porque en ese caso creo que nosotros preferimos leer entonces vamos a ir a un libro o sea si es información sin interacción dame el libro y ya con eso lo resuelvo de hecho creo que los únicos casos donde quizás lo hacemos es si no hay un libro de ese tema si muchas veces pasa que como que en un curso vas a tener información más nueva porque primero o sea es como que llegan llegan los consultores en términos de nuevas cosas no de nuevas tecnologías claro después llegan los cursos después llegan las clases más avanzadas y después llegan los libros entonces por ejemplo si estás estudiando inteligencia artificial probablemente no vas a poder leer un libro porque no hay sí y los que hay y cuando llegue va a ser viejo claro y cuando llegue va a ser viejo es verdad que pasó lo mismo con sitios web en su época cuando estábamos aprendiendo esa parte o marketing digital o marketing digital claro y de ahí en general nos queda este segmento de ya si trabajo en cursos o programas más avanzados y en general ahí lo que hacemos es buscamos o programas que tengan un alto nivel de trabajo ahí cercano de manera tal de poder resolver los problemas de vuelta con muchas preguntas o si no simplemente ese programa tiende a ser un escaloncito para descubrir con quién necesitamos trabajar tiende a ser un escaloncito como voy a probar las diferentes opciones que tengo para ver cuál es la persona correcta con la cual trabajar este desafío específico sí que he hecho perdón término no no entonces pensaba como que nuestro mapa de aprendizaje probablemente hoy en día se compone así los libros creo que entran en el rol de estoy tratando de pensar cuál es el lugar que ocupan los libros que es distinto en tu caso que en mi caso en mi caso creo que entra cuando tengo que enfrentar un desafío que es complejo en términos del tamaño y que al cual estoy entrando por primera vez entonces la primera vez que entré a leer sobre negocios o la primera vez que entré a leer sobre marketing o la primera vez que entré a leer sobre paternidad me sirve buscar como un libro pilar fuerte y una vez que ese libro me da la terminología las palabras la lógica de ese tema ya empiezo a moverme con estos otros recursos que dije recién sí los libros son para los principios claro ese es el tema los libros son para los sistemas profundos y para los principios vos con un libro podés entrar y entender cuáles son los grandes temas o cuáles son las grandes lógicas detrás de algo pero un libro muy difícilmente te va a dar o sea te puede dar pero es muy raro tener un buen libro que sea súper bueno por eso hay libros tan únicos como la semana laboral de cuatro horas que tenía ese combo entre grandes principios y técnicas muy específicas la mayor parte de los casos no sucede la mayor parte de lo que tenés es grandes principios que vos podés seguir y aprender a partir de eso creo que temas que me salen un poquito de esto es primero que nada como una observación interesante sobre hacia dónde está yendo el conocimiento o el mercado el negocio del conocimiento fíjate que es muy interesante como los libros en marketing y en negocios están convirtiéndose progresivamente simplemente en prototipos de venta cada vez más está pasando de que los libros son más cortos y más fáciles de leer porque en realidad los autores están pensando en vender productos más avanzados entonces el libro pasa a ser simplemente como una presentación una presentación general de los temas para que vos compres lo más caro y que tenés cada vez menos el libro de 800 páginas que tenía todo y el segundo punto es fíjate cómo es interesante en todo esto y quizás podemos cerrar por acá cómo es interesante en todo esto y yo creo que la inteligencia artificial lo puso muy 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 en frente a todas las personas nos los puso en la nariz es lo importante que es saber preguntar también dentro de dentro de la del aspecto personal del aprendizaje tener buenas preguntas o ser bueno buscando ser bueno buscando o sea ser bueno preguntando entendiendo cómo saber qué preguntar o cómo preguntarle a una persona sabiendo cómo preguntarle a Google las cosas sabiendo cómo le preguntás a JGPT eventualmente las cosas es fundamental cada vez veo más esto de si vos como las respuestas siempre son un reflejo de nosotros si yo traigo preguntas genéricas las respuestas que obtengo son genéricas si yo no si yo voy a Google con algo súper genérico no voy a tener un resultado si voy a un mentor con una pregunta súper genérica a menos que sea un mentor muy bien predispuesto voy a terminar también con algo muy genérico acá una cosa que Santi como para para asumir hacia el final creo que es muy buena esa idea que dijiste vos recién y a nosotros nos sirvió mucho de como entrar todo esto lo que nos tiene que dar la claridad es de que cuando estamos aprendiendo estamos buscando tecnologías que es lo que dijo Santi recién estoy buscando frente a esta situación que tengo hoy en día obtener herramientas que me pongan en la situación que sigue se trata de eso ese es el objetivo de todo esto entonces un detalle que es muy importante de esto es no obsesionarnos o sea si yo tengo esta lógica de tecnología y sigo no me obsesiono con el formato en sí ni cuando es un libro de decir tengo que seguir leyendo este libro hasta el final porque ya lo compré ni cuando no sé estoy en un programa online de tengo que ver todo de punta a punta si no esto no lo valió que esa es otra cosa que también le pasa mucho a las personas o tengo que ver esto porque lo compré que eso también le pasa mucho yo empiezo a ver siempre la utilidad en términos de esta esencia del aprendizaje que es yo estoy buscando respuestas si ya obtuve la respuesta que vine a buscar sigo si hay una forma más eficiente de encontrar esta respuesta que me resulte que a mí me cierra en base a lo que vale mi hora en base a mis necesidades actuales voy para ahí entonces si empecé a leer un libro y a la mitad del libro encontré que había un experto con el que podía hablar eso nosotros lo hicimos muchísimo con Lu en ese proceso empiezo a leer libros de maternidad de paternidad en el medio descubro un experto contrato al experto el experto empieza a responderme las preguntas a una velocidad ridículamente más alta que la que podría responder cualquier investigación me relajo ya hasta no importa si compré el libro y llegué hasta la página 50 de 300 porque el libro ya cumplió su rol que es lo que Santi decía recién yo ya obtuve lo que iba a buscar ahí que era que este libro estaba ocupando el rol de introducirme al tema y darme las herramientas para buscar lo que sigue entonces creo que quizás Santi como una buena idea para cerrar el episodio es que está bueno esto de empezar a poner las herramientas y cada uno tener como su mapita de aprendizaje y tener claro siempre que estoy buscando y para qué lo estoy haciendo porque el aprendizaje es esta herramienta brutal tremenda de salto en los resultados pero ese salto se da cuando yo tengo claro qué resultados estoy buscando entonces nunca es el aprendizaje por el aprendizaje siempre es el aprendizaje para algo y esa es la clave para optimizar el sistema bueno estuvimos hablando un poquito sobre cómo pensar inversiones en aprendizaje cómo pensar las distintas formas de aprender y en qué lugar ocupan en nuestro día a día esperamos que se hayan llevado muchísimas cosas prácticas pero también antes de irse queremos que se lleven un recordatorio y es que además de podcast tenemos dentro de nuestra lista de mail el mate de los jueves que es un mail exclusivo para la comunidad en el que sale todos los jueves como dije recién y que contiene tres secciones súper interesantes la primera es una alegría donde compartimos novedades útiles de la comunidad que de vuelta también desprenden de experiencias de otros si aprendemos por imitación esto es súper útil un truco que es alguna herramienta tipo consejo traído de uno de los miembros del equipo y finalmente una experiencia es una reflexión que Mati nos comparte todas las semanas que tiene el objetivo de aportar nuevos conocimientos para ustedes de vuelta están contemplados los distintos mecanismos de aprendizaje dentro de este mate de los jueves como pueden acceder tienen que ir a superhábitos.com barra kit superhábitos.com barra k y t ahí van a poder dejar su mail van a poder acceder a todas nuestras guías gratuitas que son un montón y además van a empezar a recibir recordatorios del podcast y recordatorios del mate no van a recibir el recordatorio del mate de los jueves van a recibir el mate de los jueves en sí todos los jueves cortesía de superhábitos bueno estamos Mati estamos bueno muchas gracias por habernos acompañado y nos vamos a estar viendo la semana que viene en el episodio 454 del show de superhábitos chau chau